Este martes La cabeza me trae vueltas Si no estás en la playa en 15 minutos Voy a hacer un escándalo gigante ¿Está lista para una bomba? ¿Qué pasa? Ahora sé cómo deshacerme de Tarik La familia de mi esposo 14 horas por Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT